buenos días mi gente de santo domingo o de méxico de qué país que yo no sé cualquier país que me esté viendo papá a esta hora ahora vamos a un vídeo de maíz clara de chita papá un vídeo de maíz clara pero de chita de chita papá de chita para que lo sepan el haitian es un vídeo bacanísimo tiene que darle su like si yo si ustedes saben suscribirse suscríbase pero dejen su campanita bueno porque ahora tenemos casi nuestra campanita papá ahora tenemos que que no es rápida papá tu sabía novena cuando dominican levanta la mano de mil can ayer no la puedo demanda yo sí bueno gente vamos a iniciar el vídeo donde vamos a salir que nos dijeron que hay un burbujito en el mar metido un burbujito grande un chiquito yo no sé vamos a vivir vamos a vivir papá la vida decide no te diría no te diría dominican que a ti te gusta leer y te pide dominican yo me hace leer papá ya tú le la y cierra puerta ah mira pero este cual no se me ha puesto no dios porque me están tratando de dos porque me duele bajar y huele dominican a la manzú vamos no dominican vamos ya vamos ya vamos de un vuelto por aquí a ver donde que está el burbujo entonces es que es lo que dice pero ya un burbujito ya un burbujito está ya para allá vamos a iniciar por aquí vamos a buscar el dominican tu me está cayendo otra así amén dios mío hay que dejar de vivir aquí cerca del sol yo te invito vivo un plato mira por eso yo tiene plato yo nací blanquitos rubio yo nací y también me cae un bloque arriba de la cabeza y por eso yo tené algunos de mis vecinos pero están como raro en el mar como este no ve qué va a ser y bacano papá bacano se ve bacanis y dominican se fue barco papá 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 estoy bajando no papá no me puedo jugar yo 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 no te dudas dominican que fue 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 el barco se fue el barco a probar a la boca porque esos barcos son míos y cuesta muchísimo papá y la voy a buscar papá estoy acá lo que pero a luz rápido papá a luz rápido dominican no chas tú van a dar porque todo indican te va morir ahí yo puedo que te va a morir se descubrió que el piso era lava como este tipo de colón este muchacho se llama colón pero se ahogó ay dios se ahogó dije que él descubrió descubrió que el piso era lava ese tipo de colón bueno mi gente ya ustedes saben quién es colón el dominican se llama colón ahora mi gente vamos a ir para allá a mí los caballos qué lindo mira a mí los caballos más lindos lo que yo he visto bueno mis suscriptores yo estaba muy conmovido porque se molí dominican yo ahora ay dios dominican se muy bacano conmigo pero yo no yo no le hace caso pero da está bien vamos a crucificar su club digo a crucificar su club dios mío a poner su nombre y se murió a las cinco mil trescientas horas a cincuenta mil trescientas horas verdad así a cinco mil trescientas horas baba te dice no estoy muerto que no está muerto quien dios le dame otra señal otra señal que no está muerto que no está muerto yo dame una señal que no está muerto dios te dice diego diego no está muerto pero si acaba de jugar y que le descubrió que el piso la lava papá 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 dios por favor también me déjame irme cole que tengo tengo miedo papá no me déjame la tasa cruz de esa muchacha papá te dice tú está loco yo está loco no dios no le das conmigo no por favor dios ese muchacho ese muchacho se murió ese muchacho se murió hace mucho yo me voy de aquí papá no me va yo me voy de aquí te dice no que no que no me vayas de aquí está loco Pablo yo tenía un miedo mira que que yo no voy a tapas mía arriba el mal papá dios mío te dice no que no que ay dios está hablando alguien papá está hablando alguien me estoy hablando dios por favor no deje que me coma el cuco papá no deje que me coma la cuca papá dios mío te dice yo que yo que yo con doble a pero ese ese no sabe que le vi papá ese no sabe que le vi mi gente vamos a saludar este vídeo porque yo pienso que me va a matar porque yo tengo miedo bueno mi gente yo estamos convocidos pero el dominicano parece yo te asusta yo te asusta dios mía mira a mí miami bien mira vencilla mente mira no me guiña uno me guiña o no me guiña oye cállame ay voy a apuártate aguártate no me mates que nada y dominicano me decal no